La balacera que se desató de medio de un programa musical en Guatemala. Hubo pánico entre los espectadores, detalles en unos instantes. Tira y Rihanna. En plena grabación de un programa musical en Guatemala se desató una balacera que dejó perplejos a los presentadores. Su cámara logró captar el momento justo en que los homicidas huían en una moto frente a la catedral metropolitana de la capital. La víctima del atentado, un joven de unos 25 años, al parecer estaba sentado en una banca de la plaza central.